Tengo un problema. Esto no se puede hacer sin pizza. ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Tortugas Ninja Manhattan Project Retrobeat Muy bien, gracias a la producción que nos facilitó las condiciones básicas para poder llevar a cabo este proyecto. Estuvo rica la pizza. Estuvo rica, de hecho ya se acabó. Sí, sí, te la comiste toda. Ya no tenemos auspicio de pizza. No, no, y si tuviéramos, ahora iríamos. Pero no, pero no, pero no, pero no. Olvídenme. Olvídenme. Ya, ¿de qué vamos a conversar hoy día? O sea, de uno de los mejores juegos de NES, ¿o no? Salió elegido el mejor juego del año para la Nintendo. ¿Qué año? El año 1992. Exacto, porque este juego sale, es editado en el 91 en Japón, a finales y a principios del 92 en Estados Unidos. Correcto, por la época navideña sale este tremendo juego. Oye, voy a ponerle, le pongo play de inmediato. Pongámosle play de inmediato. A ver, contemos un poco de qué trata esto. Esto, bueno, a ver. Después del gran éxito que tuvo el Tortugas Ninja 2, que era el juego de arcade, ¿cierto? Que ya podía elegir a los cuatro personajes. Se hace como una extensión de ese juego y sale el Manhattan Project. Básicamente las Tortugas están de vacaciones en Florida, cuando Abril O'Neill hace como una nota sobre el aumento de la delincuencia y aparece destructor. Se roba la isla de Manhattan y la hace volar por los cielos y las Tortugas Ninja tienen que ir a rescatar a la ciudad y Abril O'Neill. Tuvieron que suspender sus vacaciones en Key West. No, qué terrible. Y volver a Manhattan. Qué mierda cortar las vacaciones. Sí, pésimo, pésimo. Pobre Tortugas. La cosa es que una vez que ya se roba Manhattan, las Tortugas empiezan la lucha en la misma playa. Perfecto, perfecto. Esa es nuestra primera fase. Mira, la estamos viendo ahora. Bueno, tiene una historia bien larga, que era uno de los recursos que se empezaron a gastar más en la Nintendo, que ya era tener presentaciones más, historias más largas. Claro. Ahí estamos en la playa ya. Ahí ya estamos en la playa, nos estamos yendo camino a Manhattan a la lucha. Con Donatello y Leonardo. Claro. Bueno, básicamente en lo que es jugabilidad, el juego no vista mucha diferencia con el juego arcade y la segunda parte. Correcto, esta es una continuación, se ocupa el mismo motor gráfico y es la misma empresa que es Konami el que desarrolla este juego. Cuéntanos por qué este Manhattan Project, tercera parte de Nintendo, es considerado en Japón la segunda parte. Lo que pasa es que la primera parte, el Tortugas Ninja 1, que lo conocimos acá, lo sacaron de la continuidad, no era un beat'em up, ya era como un juego más de plataforma y era un poco más lento. Se juega muy distinto. Y era bastante fuerte, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Pero bueno, entonces sale esta segunda parte del juego, o sea, perdón, esta tercera parte del juego, con muy pocos cambios con respecto a la anterior. Pero, este juego, a pesar de todo, no goza de mucha popularidad. Esto se debe a que, la verdad es que ya estaba saliendo el Tortugas in Time, que es el de Super Nintendo. Padporta ya. Correcto, entonces sale y tiene muy poco tiempo de video, de publicidad incluso. Claro, claro. Pasó que estos juegos, que fueron un gran esfuerzo de NES, ya estaban mordiéndose con los lanzamientos de Super Nintendo. Correcto. Entonces, esto se venía... Ya empezaban a decidir los players, prefiero quedarme en la Nintendo, comprarme el último juego, o ya pasarme de una... De una consola a la otra. Super Nintendo, claro. Ahora, el juego en sí también es súper entretenido, pero aquí vamos a analizar un poco las pifias que creo yo que tienen... Los errores. Los errores. Que, por ejemplo, mira. Se agrega un movimiento que es el poder lanzar a los enemigos. Sí. Y que eso, cuando uno ya maneja el... Ese movimiento se hace más fácil el juego. Porque la verdad que te hace como pseudo indestructible. ¿Y esto en qué influye? Influye en que el juego se hace más fácil. ¿Demasiado fácil? Se hace demasiado fácil. Y, bueno, si lo jugáis colaborativo, porque tiene dos también, como vimos en el Battletoads de Battle Maniacs, este juego también tiene la opción de jugarlo en cooperativo, pero golpeándose y no golpeándose. El modo A y el modo B. El modo A y el modo B. Que, bueno, la verdad que, convengamos que nunca conviene tener el modo B porque pasáis pegándote y al final te dedicáis a pegarte entre uno y otro y la verdad que... Se nos va de las manos. Se nos va de las manos y te impide avanzar. Perfecto. Perfecto. Pero el juego estaba bien entretenido, aunque gráficamente tenía bastantes errores. Cada cierto tiempo los jugadores desaparecían. Cuando aparecían muchos enemigos en pantalla siempre tenían estos glitches. Y la verdad es que también tenía problemas de sonido que como que se saturaba un poco la consola. De hecho, lo estamos escuchando. Porque, sí, porque la verdad se ocupó demasiado ya como el motor gráfico de la Nintendo. Se trató a hacer demasiado. Claro. Porque es un juego rápido. A diferencia, por ejemplo, que hemos visto algunos juegos de la Nintendo que si bien son más bonitos, son mucho más lentos. Este era un juego súper vertiginoso para jugar. Sí, verdad. Igual tenía algunos detalles de mi animación bastante interesantes. Es que ya el Tortugas 4, In Time, de Super Nintendo, que lo revisamos la temporada pasada en Mundo Bizarro. Digamos que esta es de nuestra franquicia favorita de videojuegos. Exacto. Es una. En este retrovite intensivo ya hemos empezado a, como dice el título, intensificar cierto análisis. Por ejemplo, Battletoads y ahora lo que es... Las Tortugas. Las Tortugas. Claro. Oye, importante. Bueno, póngale nota. Ponerle una nota. Para mí, a ver, este juego, para ser de la Nintendo, se lleva... Está peleando el 5 ahí, siendo la nota máxima que nosotros ponemos de 1 a 5. Yo le pondría entre un... Más tirábamos un 5, sí. Me ha quedado a decir un 5. Creo que un 4 sólido. Un 4 sólido. Sí, bien. Un 4 sólido puede ser. ¿Te das cuenta que de todos los juegos que hemos visto y que hemos puntuado, este es el que tiene la nota más alta? Sí, sí. Sí, es notable. Es que en su tiempo marca un muy buen momento. Sí. Creo que fue una salida de la consola genial. Sí, fue un buen esfuerzo. Aparte, las Tortugas Ninja, demasiado, demasiado de moda en esa época. No dejen de revisar todo lo que es Firewire. Aparte, estamos estrenando los capítulos a través de Firewire. Pero no olviden, no olviden suscribirse a lo que es nuestro canal de YouTube, de Mundo Bizarro. Acá abajito, decirle, suscribir, apriete la campanita para que cuando tengamos un video nuevo, salte y le dé el aviso. Exactamente. Y de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Mundo Bizarro. Facebook, Instagram, Twitter, todo, todo. ICQ, Fotolog, Messenger, también, también. Listo. Oigan, dale obviamente las gracias a Cormano, que nos está acompañando en este Retrobeat Intensivo. Y por supuesto, a todo el equipo. Digo, a Garth Vader. No, estamos aquí en los estudios del Metroid Zavala. Dale las gracias a Felipe, que nos viene acompañando ya hace un rato también, en otras facetas, ahora de una forma integral. Estamos también agradeciéndole a Ricardo, nuestro amigo que pone todo el talento audiovisual, a Rolf, el multi-hombre de Mundo Bizarro, al Edu, el Hugo Yarse, que también nos ha ayudado, a Lucho Araujo, a Giorgio, que también nos facilitó un poquito de escenografía, al Seba Osorio. Gracias a ustedes es posible esta temporada, ¿ya? Y por supuesto, estas poleras que nos llegaron desde México. ¡De México, cabrón! Sí. Diseños, Printing, Somnia. Plasmando sueños, serigrafía artesanal mexicana. ¿Qué te parece? Todos los amigos mexicanos, denle una vuelta. Tienen, tienen, ¿cómo le dicen allá las poleras? Remira. Remira, no sé. T-shirts. Sí. Bueno, esto. ¿Esta hueá? Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. Estoy invocando. No, no, ya me voy. Menos mal, tenemos a Anabil acá. Sí, claro. Que nos va, Anabil nos va a proteger en Diablo Superdífica. Muy bien, muy bien. Ya chicos, nos vemos en la próxima edición y sigamos disfrutando de esta terapia que se llama Retro Beat Intensivo para Ustedes, Mundo Bizarro. Él nos va a proteger acá. Hasta la pronto. Chau, chau, chau. Hasta pronto. Nos vemos la... Pronto. 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 ¿Cómo? Pronto. Pronto. Corre, que fue. Pronto. 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 Gracias por ver el video.